Lograr una victoria de corto plazo, es decir, completar un producto visible dentro de un periodo de seis meses, es muy importante para sostener el interés y apoyo para un programa de Internet a largo plazo. Dicho producto pudiera ser un sitio web de demostración o un portal prototipo. Pudiera este ser un simple anuncio no interactivo de las metas y servicios de la organización. Muchos consultores recomiendan que en lugar de comenzar con una conexión perfecta y sofisticada al Internet, se inicie una presencia evolutiva que comience a bajo costo y rápidamente, modificándola gradualmente con base en la retroalimentación de los usuarios o clientes. El séptimo paso de implementación es la consolidación de beneficios y la producción de cambio adicional. La presencia en el Internet se puede crear en fases de corto tiempo. Cada fase deberá agregar alguna función o servicio adicional que le produzca beneficios que se puedan medir. Si cada fase del proyecto va logrando los beneficios anticipados, el director o los directivos de la organización seguirán financiando el proyecto. El equipo implementador debe siempre comenzar con las fases que generen los mayores resultados, primero, con objeto de mantener el entusiasmo para el programa. Las organizaciones grandes tienen sistemas interdependientes. El cambio en un área de división inevitablemente impacta a la otra. Muchas veces se requieren cambios adicionales a medida que las repercusiones del programa de Internet se dejan sentir por toda la organización. La incorporación del trabajo al Internet requiere hacer cambios fundamentales a las formas de operar en la organización. El cambio solo se puede dar si el nivel directivo empuja a las diferentes áreas a trabajar juntas para alcanzar los objetivos. Estas alianzas internas deben incluir una estrecha colaboración entre los técnicos y los especialistas de esta área. La última fase del proceso es anclar este nuevo enfoque de trabajo con base en tecnología dentro de la cultura organizacional. Si las estructuras productivas y comportamientos de trabajo apoyan la presencia del Internet, la cultura de la organización comenzará también a cambiar. Estos cambios de cultura en los valores y normas de la organización pueden tener grandes beneficios. Estas organizaciones pudieran tener mayor sensibilidad a sus clientes, ciudadanos o alumnos. Su personal se sentirá más facultado para tomar decisiones más rápidas y abiertas y el ambiente de trabajo será mucho más tolerante. Esta nueva forma de operar se convertirá en la norma para esas organizaciones. Hasta ahora hemos hablado del caso en que el comercio y el servicio E nacen de una organización ya existente. Por supuesto que muchas iniciativas de empresa en el Internet son creadas por pequeños grupos de innovadores apasionados que se juntan en lo privado para desarrollar una visión de negocio o servicio. Los retos para ellos son un poco diferentes. Quienes inician una nueva empresa no tienen que administrar la resistencia al cambio inherente en organizaciones ya establecidas. Pero lo que sí tienen que hacer con gran efectividad es definir cuidadosamente su nuevo producto o servicio y capturar un nicho de mercado o segmento de la comunidad. El verdadero éxito en el mundo de actividad en línea depende de la creación y sostenimiento de lo que se denomina su comunidad virtual de clientes o usuarios. Estos son de hecho grupos de personas y organizaciones ubicadas por todo el mundo que comparten un mismo interés y que se conectan uno al otro a través de un sitio o portal de Internet para intercambiar ideas, aumentar su capacidad de compra o venta y comunicarse en general. El desarrollo de una comunidad virtual es algo más que solo definir un nicho del mercado en el sentido tradicional. Esto requiere ayudar a los usuarios en esta comunidad a accesar una serie de recursos y proveedores y competidores y que ofrezcan sus necesidades y productos a los demás. Las comunidades virtuales involucran más que la simple agregación e información sobre los miembros y participantes. Más bien, involucra el atraer a personas en un ambiente en donde se conecten con otras personas con interés y necesidades complementarias. El sitio web de una comunidad electrónica de este tipo debe incluir pizarrones para recados, sesiones de chat, boletines y demás. Para ilustrar mejor el concepto de una comunidad virtual, quisiera presentarles el caso de la empresa International Technology and Training Corporation, o ITTC. Yo soy uno de los siete directivos de esta nueva empresa, la cual se ha venido desarrollando para proveer servicios comerciales vía Internet a todos ustedes, es decir, a la comunidad virtual de la organización OITC. Actualmente, la empresa TIC cuenta con un portal prototipo conectado en línea llamado Intectra.com. Estamos evaluando propuestas de inversión en varios interesados y esperamos poderlo inaugurar para su uso final muy pronto. Aunque les voy a enseñar algunas imágenes de este portal, este todavía no cuenta con el personal técnico y servidores adecuados para apoyar el acceso eficaz a nivel internacional. Como una iniciativa comercial privada, los fundadores de ITTC se dirigieron directamente hacia los líderes de la comunidad virtual, OITC, es decir, sus coordinadores, para identificar los servicios que esta red demanda. Este es el sitio Intectra.com. Se diseñó entonces como un portal que sería una ventana electrónica por medio de la cual los asociados pudieran obtener cierta información y servicios de calidad internacional. No sería un portal productor o vendedor de productos comerciales. En los estudios previos se detectó que la comunidad de la OITC estaba interesada en contar con información sobre oportunidades de colocación y desarrollo a nivel regional y mundial. La creación de una bolsa de trabajo global se estableció en consecuencia como primera prioridad. La ITTC buscó y logró un convenio en el sitio de Internet más importante de colocación de empleo para hispanos en Estados Unidos. Jobcentro.com, a través del cual Intectra.com sería la dimensión internacional y de Jobcentro. Los asociados de la OITC podrían así registrar su currícula y buscar oportunidades de empleo sin costo, mientras que empleadores de la red podrían anunciar sus ofertas de empleo y accesar currícula de los afiliados a una cuota razonable. Existen otros sitios que ofrecen este tipo de servicio de colocación en línea, pero la fortaleza y originalidad del ITTC es que su servicio se basa en las necesidades explícitas de una comunidad virtual de usuarios ya existente. Esta es una red en la que se dan relaciones institucionales y personales de muchos años. Los coordinadores de la organización OITC también expresaron interés en que Intectra tuviera una sección en la que todos los asociados pudieran compartir sus sitios web personales e institucionales y publicar sus productos y servicios a otros asociados de la red. Todo esto será posible muy pronto. Intectra servirá también como ventana de entrada para servicios de entrenamiento en línea y de asistencia técnica que se ofrecerán directamente a través de un segundo portal, onlinecompetence.com. Este ofrecerá servicios complementarios y de seguimiento a los programas de certificación y videoconferencias que se ofrecen actualmente a toda la red. También ofrecerá una tienda electrónica para la venta en línea de productos instruccionales ofertados por los asociados. Intectra conectará a un tercer portal que funciona ya desde 1996, distanceeducator.com, el cual ofrece desde ahora asistencia y apoyo a los asociados de la OITC en el gran tema de educación a distancia en cuanto a políticas, investigación y tendencias y a mediano plazo será un vehículo para ofrecer currícula internacional y cursos específicos de interés para la red. El portal Intectra proveerá también una serie de servicios para asociados diseñados para enriquecer la comunicación dentro de la comunidad. Se incluirán Correo electrónico libre de costo Pizarrón electrónico para diálogo asíncrono Servicio informativo sobre eventos y reuniones regionales y globales relevantes Boletín en línea con contribuciones de los asociados Y servicio de consulta pregunte al experto Por el cual los asociados puedan contactar especialistas en tecnología y productividad A medida que este portal vaya creciendo, se prevé ir agregando otros servicios con base en retroalimentación de la comunidad Por ejemplo, se pudiera considerar crear una sección informativa de noticias y oportunidades de negocios internacionales, cotizaciones de bolsa y opiniones de expertos financieros Otra sección de estilos de vida pudiera servir como ventana para los mejores portales especializados en viajes, pasatiempos, salud e intereses personales Y una página sobre educación y entrenamiento podría proveer enlaces con los mejores programas de entrenamiento En manejo de tecnología y alta gerencia por todo el mundo La visión inicial de los fundadores de ITTC han dado forma a su estrategia de Internet Se decidió desde un principio que no se asignaría ninguna cuota o cargo de membresía para los asociados que quisieran accesar el portal El único requisito sería registrarse en línea, lo cual les daría acceso a todos los servicios interactivos Creando una base de datos creciente de necesidades e intereses de usuarios Inicialmente, el portal se financiaría con las cuotas asignadas a empleadores ofertantes de empleos Ingresos por publicidad y comisiones por enlaces electrónicos a otros portales También se decidió que Intectra fuera un portal tanto multicultural como multilingüe para hacerlo eventualmente de acceso global El modelo desarrollado para Latinoamérica serviría como base para hacer crecer la comunidad de usuarios al Oriente Medio y a la India Es un placer para mí anunciarles que sus colegas en Egipto se integrarán por primera vez a la organización ITC en noviembre próximo Por último, se decidió también que la selección de tecnologías para este portal se basaría en lo amigable de estas para los usuarios Estos últimos darían la pauta para el sitio, no la tecnología Solo se emplearían software y hardware ya probado Amplia consideración se daría a la infraestructura consistente y a la conectividad al usuario disponible en los países usuarios En esto estamos ahora y pronto esperaremos darles buenas noticias con respecto a la apertura formal del portal para su uso Ya que les he hablado de diversos valores y virtudes del comercio y servicios E Permítanme ubicarlos en la realidad con respecto a la amplia mitología que ha surgido alrededor del Internet El mito número uno es que ahora estamos inmersos en una revolución de tecnología impulsada por el Internet Ha habido una cantidad tremenda de emociones con respecto al Internet El comercio electrónico ha sido bautizado como a la nueva economía y frecuentemente se le aplaude por ser revolucionaria Más realísticamente, todo esto es parte de una evolución Utilizando el lenguaje del naturalista Charles Darwin, la evolución hace que sobrevivan los más fuertes En este caso, la organización que pueda adaptarse mejor al ambiente actual y ser más competitivo sobrevivirá a la larga De hecho, a medida que la nueva economía ha venido madurando, parece que se va acercando más a muchas de las reglas de la economía tradicional Tales como el hecho de que las utilidades son importantes Una buena administración es valiosa, se debe atender a los sindicatos y el personal de trabajo Busca recompensa salarial, no solo de participación en acciones Debemos tomar un paso hacia atrás para alcanzar una nueva perspectiva Se han dado otras revoluciones que han mejorado drásticamente nuestro estándar de vida Pero que al final no cambiaron las reglas de la economía La Academia Nacional de Ingeniería en Estados Unidos encuestó a su membresía Con respecto a los 20 logros técnicos más grandes del siglo XX Usted tiene copia ahí Note que el Internet solo alcanzó el treceavo lugar El mito número dos es que las organizaciones que no utilicen el Internet perecerán Un artículo reciente en la revista The Economist concluyó Si usted está involucrado en cualquier tipo de comercio Desde el pequeño puesto de mercado hasta la gran tienda de departamentos El Internet está al acecho, listo para hacer explotar su negocio Y si usted no está preparado para alcanzar un cambio Canibalizando sus ventas y quitando sus propios intermediarios Alguien más de seguro lo hará Sin embargo, en la realidad muchas de las nuevas empresas de Internet Están perdiendo grandes cantidades de dinero Los recursos financieros de las empresas tradicionales con activos fijos inmobiliarios Les está permitiendo comprar esas empresas de Internet empantanadas Complementando así su actividad de comercialización y distribución nacional Mito número tres es el que el comercio electrónico se va a convertir en un gran factor para la economía mundial Como lo he comentado anteriormente Existen proyecciones de ingresos generados por el comercio E para el año 2002 Que alcanzan varios billones de dólares Las estadísticas producidas por la Organización de la Cooperación Económica y Desarrollo OSD en París Son menos optimistas Sus estudios indican que el comercio E, especialmente en el mercado de consumo Se mantendrá como un pequeño porcentaje de las ventas al menudeo Por lo menos en los próximos cinco años Y no tendrán un impacto significativo en la economía global en el futuro cercano Obviamente que predecir el futuro es un ejercicio muy riesgoso Independientemente de lo que en realidad vaya a ocurrir Todos sabemos que existen enormes problemas por vencer Antes de que el comercio y los servicios por el Internet proliferen El reto de la distribución internacional eficiente de productos sigue sin tener respuesta Un estudio de la OSD predice que el comercio electrónico internacional de empresa a consumidor Pudiera convertirse por los pedidos por catálogo en un mero canal adicional para comercializadores En lugar de una nueva modalidad dominante del comercio mundial La llamada brecha digital sigue siendo un problema tremendo a escala mundial Existen a nivel global diferencias significativas en el acceso real a Internet A menos que estas diferencias, tanto en acceso como en educación, se reduzcan El Internet estará severamente limitado para convertirse en una fuerza comercial educativa o social A nivel mundial Debemos recordar tristemente que la mitad de la población del globo Nunca ha hecho una llamada telefónica, ni mucho menos ha tenido acceso al Internet Y por último tenemos el mito número 4 Que el Internet es la fuente única más grande de creación legítima de riqueza en la historia de la humanidad Las predicciones y los relatos de anécdotas para apoyar la teoría de la gran bolsa de oro son crecientes Pero la realidad es que el Internet hasta ahora ha enriquecido a un número pequeño de inversionistas y ejecutivos Todavía tiene que cumplir su promesa de enriquecer a las organizaciones que lo adoptan Yo sospecho que aquí hay un juego, un elemento similar al que se dio con la fiebre del oro en California En los años 1850 Se proliferaron las historias por todo Estados Unidos Que cualquier gambusino emprendedor tendría riqueza instantánea en California La realidad fue que las únicas personas que se hicieron ricas Fueron las que vendieron palas, licor y mujeres a los gambusinos que llegaron No quiero con lo anterior opacar las oportunidades que ciertamente presenta el Internet Pero como un filósofo dijo alguna vez sobre el amor El romance y el matrimonio son dos cosas diferentes El romance es un estado ideal El matrimonio es un estado real La confusión de lo real con lo ideal nunca se va sin castigo Similarmente, la fantasía y la realidad sobre el Internet son dos cosas diferentes Podemos confundir las dos a nuestro propio riesgo Gracias por su atención y espero sus preguntas Muchas gracias, Dr. Golden Ahora empezamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas Y trataremos de dar cabida a la mayor cantidad de llamadas Así que por favor, una pregunta por cada llamada Y que sean lo más breve Pueden llamar a los teléfonos que aparecen en la pantalla en este momento O al número de fax que le damos allí Y les recordamos hacer las llamadas alejándose del monitor para evitar las interferencias de sonido La primera pregunta nos llega de Colombia Dirigida al Dr. Golden El ITTC parece ser un proyecto sumamente interesante Y la pregunta es, si me permite, ¿cómo hacer para financiar ese proyecto? Ciertamente puede hacer usted la pregunta Estamos muy entusiasmados con esto Y estamos recibiendo una serie de fuentes de financiación En este momento vamos a hacer Nos vamos a convertir Vamos a tener una oferta pública de acciones Y vamos a tener dentro de 60, 90 días En enero probablemente Y vamos a estar Vamos a comerciar en el NASDAQ Ahí se van a negociar nuestras acciones Y en ese momento nuestros asociados Ustedes Y todos los que pertenecemos a esta organización Vamos a poder invertir en el ITTC Así que estamos buscando financiación De esa manera como de parte de otras empresas Y organizaciones que están muy interesadas en nuestra nueva iniciativa Y esta pregunta nos llega también de Colombia en vivo Adelante, Medellín, Fenalco Muchas gracias, buenos días Nuestra pregunta es la siguiente Sabemos que en la red Los consumidores son más exigentes Porque la gama de opciones es ilimitada ¿Cuáles serían entonces, a su juicio Las principales estrategias para mantener clientes satisfechos? Muchas gracias Esa es una pregunta excelente Muchas gracias Creo que es la pregunta que todo el mundo está buscando Responder adecuadamente ¿Cómo satisfacer al cliente? Porque las cosas cambian tan rápidamente en esta arena Tan competitiva Donde la atención cambia a cada momento Donde si uno no responde con la rapidez O con la calidad de servicio adecuado Entonces hay otros competidores que se van a llevar ese negocio Mi opinión entonces es que Hay que empezar pequeño Es decir, con un producto pequeño Un núcleo pequeño Un número limitado Depende del tipo de negocio que tenga Hacerlo bien Y asegurarse de que todos Depurar todas las posibilidades de errores Porque a nivel local Uno puede depurar errores Y van a haber problemas técnicos también Y luego también para entrar al campo internacional Luego haber hecho Las bases Haber cubierto las bases Y hacerlo que funcione Inconsutilmente Bueno, hay que entender Las necesidades del cliente Pienso yo Si tenemos un producto de calidad Ese es el primer paso Y hay que mantener Luego la relación Con el estudiante Con el cliente Con el Y saberlo Conocerlo Para poderlo mantener Y conservar Y mantener viva la relación Ese es el nuevo mantra De la nueva economía La siguiente pregunta Nos llega de México Adelante La Paz Baja California Sur México Adelante Muy buenos días De la Universidad Autónoma De Baja California Sur Sector Educación La siguiente pregunta En la base Para adoptar un sistema Basado en internet O utilizando el internet Como herramienta Es importante Realizar Una reingeniería De procesos Que obviamente incluyen El análisis de la organización Y su estructura Entonces ¿Qué tan importante E indispensable Resulta Contar con un manual De calidad Donde se especificen Los procesos Y qué tan riesgoso O qué tantos riesgos Hay que enfrentar Para utilizar estos cambios En la tecnología Sin contar con un manual De calidad Esto es muy amable Me gustaría darle La palabra a Mark Me parece que La reingeniería De procesos Comerciales Es un tema Que está muy Estaba De moda Y mucha gente Hizo lo que tenía que hacer Y también hubo muchos fracasos Que surgieron Porque la gente Lo hacía simplemente Por la teoría Hoy en día Con todas las redes Hay una meta concreta Que viene al final Que son los procesos Más veloces Y se puede reinventar Rediseñar O reexaminar La forma en que se hacen Los negocios Hoy en día Sabiendo que hay que poder Responder Más rápido A los clientes Porque cuando algo pasa A la red Tiene que hacerse rápido Las transacciones comerciales Ocurren instantáneamente La calidad de servicio Debe estar presente Y estos son resultados concretos Así que ya hay menos teoría Y mucho más Una manifestación concreta Es decir Vamos a entregar El negocio De una manera distinta La siguiente pregunta Nos llega de México Adelante México Mire Sin duda La tecnología Tiene sus pros y contras Internet No es la excepción Por una parte Tenemos la resistencia Al cambio A lo laboral En lo económico Y en lo virtual Y en la actualización De computadores y programas Por otro lado Está la cultura innovadora La automatización Y con todos los sistemas Y la optimización De recursos económicos Y técnicos Entonces esto implica Que actualmente Vivamos una etapa De consumismo tecnológico Yo pregunto ¿Qué opinión tienen ustedes Acerca De la guerra de procesadores Del mercado Que nos obligan A cambiar La mayor parte De los equipos De cómputo En vez de tener Una tecnología Que solo cambie El componente principal El procesador Y a un costo accesible Y no implicar Que el rico Sea más rico El pobre Sea el más pobre Y repercuta En daños serios A la ecología Gracias Esa pregunta Es bastante amplia Porque usted mencionó Varios temas Y en primer lugar Desde Tenemos En las fases iniciales De hecho Está La problemática De que tenemos Distintas computadoras Procesadoras de textos Y yo sé Que usted Ha tenido Esa experiencia Y en todas Las instituciones Uno va De una oficina A otra Y tiene que usar Distinto software Distintas computadoras Otros equipos Esperemos que En el futuro Realmente haya Un poco más De homogeneización O que Se pueda usar Todo tipo de software En una misma computadora Pero la otra Problemática Que usted mencionó Que creo que Es más grande Todavía Es Creo que Lo que usted Está aludiendo Es a lo que Llamamos La división Digital Es decir Que los más Educados Tienen Acceso A los equipos Más nuevos Y mejores Y esas organizaciones Y instituciones Que tal vez No tienen tanto dinero Tienen menos acceso A esos equipos Más sofisticados Y creo que Ese sí Es un problema Muy grave Y todavía No hemos Logrado Una respuesta Para eso En realidad Hay El campo De Está el tema De la educación A medida que va Aumentando el ingreso Entonces hay un poco De movimiento Pero es un tema Muy importante Que no hemos resuelto En el mundo De las normas De protocolo De internet Se identifican Que debe haber Normas abiertas Para que todos Puedan aprovecharla De tal manera Que las redes Se entregan Como una utilidad Es decir Tienen ustedes Una Un mismo Enchufe Electrónico Y una Un toma corriente Y entonces Era necesario Rebajar Por ejemplo La necesidad De tener Plataformas De propiedad Exclusiva Y por eso Se han creado Estas normas Si todos Tienen una norma Estándar Común Entonces Se pueden Entregar A nivel Global La próxima Pregunta Nos llega De Santo Domingo República Dominicana Adelante Si buenos días Si quiero hablarle Con respecto A la seguridad Que ustedes Nos podrían Brindar En las compras Así tanto Como en el envío Aquella persona Que conocemos Del correo Electrónico Sabemos Lo seguro Que es Pero la mayoría El usuario Final Que planes Tienen ustedes Para Que la mayoría Entiendan Lo seguro Que podría Esto ser Gracias Seguridad En la internet Bueno También Seguimos Bregando Encarando Tratando De resolver Esta situación De la seguridad En el internet Y yo sé Que la pregunta Más amplia Es también Cómo proteger La información Que se almacena Allí Que circula Por internet Si ustedes Están usando Información médica Por ejemplo Eso es importantísimo Que esto Se proteja Hay algo Que se está Desarrollando Agresivamente Que es La seguridad De la información De la seguridad Y también La protección De transacciones Comerciales La gran parte De ello Es más bien Una cultura Una actitud En Estados Unidos Las tarjetas de crédito Funcionan Con mucha normalidad Relativamente Con seguridad En las transacciones De comercio electrónico Es más Es tan seguro Usarla Por internet Como para cuando Uno se acerca A una tienda O si uno Compra por catálogo Mucho se trata De la actitud O la confianza Que uno tiene En algunos programas Bueno Ahora también Es cierto Que si uno ve Que un adolescente Puede meterse En la computadora De la NASA O de Protegidas De alta seguridad Eso sí que nos hace Pensar en muchas cosas Muy bien Brasil Adelante Su pregunta Brasil Adelante Brasil Mi pregunta Es para el señor Golden Hablando Sobre el comercio Electrónico Recordamos Que también Hay aprendizaje Electrónico La pregunta Entonces es ¿Qué piensan Las empresas Americanas Y qué perspectivas Tienen para el Aprendizaje Electrónico Para utilizar La internet Las perspectivas Son excelentes Siempre ha sido Interesante Ver El aprendizaje Empresarial Las instrucciones El entrenamiento Y las tecnologías Las instituciones De educación Superior Están ya Entrando En el campo De la educación Electrónica Y hay mucho Por desarrollar El ITTC Por ejemplo Está tratando Justamente De entrenar Todo lo que se llama Competencias Programas Basados En competencias Va a haber Normas Y ya tenemos Un programa Instalado Un programa De tres niveles Sobre tecnología E información Administración De tecnología E información Y estamos Empezando Un programa De excelencia De administración Y también Programas Sobre manejo De riesgo Así que En el campo De aprendizaje Electrónico El horizonte Es sumamente Amplio Podemos Desarrollar Y producir Programas De mucha Calidad Hay muchos Programas Que no están Bien hechos Ni bien desarrollados Ni comprobados Así que Lo que hay que hacer Es desarrollar Y transmitir Programas De calidad Eso es lo que A eso Debemos llegar Muy bien Ahora pasamos A Sonora México Quienes nos traen La siguiente pregunta Adelante México Buenos días Reciban un saludo De la Universidad De Sonora Y tengo una pregunta Para el doctor Badger Que está haciendo Cisco System Para ampliar El ancho de banda Del internet Gracias El ancho de banda De internet Es un tema Muy debatido Porque Tenemos estas restricciones Que son las que Están Limitando Esas herramientas Que yo conozco Para el aprendizaje Electrónico Por ejemplo Los modelos Para ingenieros De campo Por ejemplo Cisco ha crecido Tanto en los últimos años Que no podían hacer Que todo el mundo Llegara a San José Para entrenarse Y regresar al campo Por ejemplo Para luego volver A ser entrenados En otro producto nuevo Que sale al mercado Así que tienen que tener Las herramientas Para aprender Es decir Para instruir Y mantener competentes A los ingenieros Así que son herramientas Eficaces Pero no se las puede entregar Al usuario De la red General Porque no hay Toda la tecnología Disponible Para hacerlo Así que estamos tratando De funcionar Con los proveedores De servicios Por ejemplo Las compañías De teléfonos Para ver Cuáles son Las conectividades En distintas regiones Que ven Los problemas Del futuro Y para poner Trabajar con ellos Y poner la infraestructura En las centrales Para poder manejar El tráfico Que está latente Y que se desea De parte De la población Local Y luego Entonces será Veremos Cómo hacemos El cableado Y ver Cómo hacemos Llegar esos cables A las casas La respuesta Es que estamos Trabajando Con los proveedores De servicios Para recibir Para hacer bien Poner su Infraestructura básica Y que entonces Los consumidores Van a recibir Conectores DSL Y la conexión ISD En sus hogares Muchas gracias La siguiente pregunta Nos llega de Caracas Venezuela Por favor La Universidad Central De Venezuela Es una institución Que tiene mucho Que ofrecer En cuanto a su Generación de conocimientos Estos nuevos portales Que está introduciendo La ITPC ¿Cómo nos beneficiaría En la divulgación O promoción De estos conocimientos Y qué tendríamos que hacer ¿Qué nos recomendarían? ¿Cuáles serían Sus recomendaciones Para nosotros Poder hacer uso De esos portales? Es la educación A distancia El educador A distancia Está ya En funcionamiento Desde el 96 Y es un recurso Excelente Para los administradores De universidades Y para los instructores Que están ofreciendo Cursos a distancia Hay una cantidad De información Un sitio Muy Muy nutrido Muy rico Y yo Iría a ese sitio Y me suscribiría Si usted se suscribe Le van a enviar Información actualizada Y usted puede aprovechar También por supuesto Hay otros sitios web En línea Que usted puede aprovechar Para obtener información Una de las cosas Una de las cosas Que tendremos en el ITTC Será un foro Para que todos los asociados De todas las instituciones Se puedan comunicar Mutuamente Y directamente A través de internet De tal manera Que esperamos Que haya un intercambio De ideas No solamente Unidireccional De una organización central Sino que realmente Se pueda dar El intercambio Entre las regiones Y los países Y esa es la perspectiva Más emocionante Que tenemos Y yo también Les invito A que nos envíen Sus boletines de prensa Su información A distanceinformation.com Para todo lo que Ustedes tengan De su universidad Para incluirlo Allí en ese sitio web La siguiente pregunta De México Adelante Sí, gracias Buenos días Nuestra pregunta Es la siguiente Si bien el internet Es considerado Uno de los eventos Más revolucionarios Del siglo XXI En nuestros países Latinoamericanos La expansión No ha alcanzado Porcentajes sobresalientes ¿Quiere esto decir Que nuestro comercio Tenderá a desaparecer Y seremos un cero A la izquierda En la economía global?